Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaré presentando Black Diamond, agencia de detectives por Eddie Campbell. Y bueno, aunque está firmado por Eddie Campbell, este título tiene una historia particular o peculiar. Resulta que William Harbour es un productor de películas que un día tuvo la idea de crear una historia que tenga que ver con el western, el cambio del siglo, del 19 al 20, y que acabara con una trama policiaca. Entonces, esos elementos se los pasó al guionista Charles Gaby Mitchell y él creó lo que será el guión para esta película. Sin embargo, Harbour deseaba llevar a los diferentes estudios su proyecto para poderlo tener luz verde, pero no quería simplemente llevarles el guión. Entonces, él se le ocurrió pasar esto a Graphic Noddle y para eso se acercó al editorial First Second. Ellos contactaron con Eddie Campbell, que él estaba en su línea, y le plantean esa situación. Eddie Campbell logra tener una plática, una conversación con Charles Gaby Mitchell y William Harbour, y les plantea que, en efecto, él puede acercarse y hacerlo, pero el cine y el cómic, o novela gráfica, trabajan de manera diferente. Entonces, tendría que hacer muchas adaptaciones, adecuaciones y cambios para poder llevar al mundo de la historieta. Pues, platicaron, vieron su trabajo y llegaron a un acuerdo. Y así es como en el 2006, a finales del 2005, principios del 2006, se cierra este encargo. Y Eddie Campbell comienza a trabajar todo ese tiempo. Y aquí hay algo importante, que mientras va haciendo este, va trabajando en otro título. Pero eso es un poco la historia de este, de cómo se originó el cómic. Pero bueno, Eddie Campbell, pues ya muchos deben de saberlo, es el artista detrás de los lápices de la obra From Hell. Bueno, recién hice un video de From Hell, donde ahí podemos ver su trabajo. Algunos dicen que es un estilo feo, que no le va, algunos tienen sus puntos de vista y lo critican. Lo cierto es que, pues, conociendo un poco más a Eddie Campbell, nos podemos dar cuenta de por qué hace lo que hace. Es decir, Eddie Campbell nace en Escocia, el 10 de agosto de 1955. Y desde los 2000, poco antes estuvo trabajando en ciertas cosas de historieta, pero a fondo, en los 2000, entra con una colección bastante extensa, que se llama Alec. Dentro de este, pues, gran universo que es Alec, que es una autobiografía, habla mucho sobre su perspectiva y visión, de lo que es ser un artista. Ahí, en el número 2, si no mal recuerdo, sale How to be an Artist, que en Astiberi ya también salió, este, estos tochales, fueron dos, de Alec. Y este, cómo ser artista, ¿no? Entonces, ahí aparece, y, pues, bueno, se empieza a hacer una colección muy grande de Alec. Después viene otro cómic, que se llama Baco. Ese es el número 2. Y, estos son 5, 5 volúmenes, ¿no? Eso también todavía no le he entrado. También ya tengo ganas de leerlo. Después de From Hell, me dio muchas ganas de saber más de él. Aquí yo ya tenía algunas cosas, pero ahorita creo que es el momento idóneo para entrarle. Y bueno, con Alan Moore ha trabajado en From Hell. Por ahí hay otra historia que se me va ahorita. Y también hicieron esta, Serpientes y Escaleras. Esta es la adaptación en cómic de una obra de teatro que Alan Moore hizo el guión. Y de hecho, si no mal recuerdo, él participa aquí. Yo alguna vez lo leí, pero no entendí nada. Yo confío ahora, pues ya con más referencias de los autores, pueda descubrir, Y disfrutar el texto que hay acá. Pero vemos aquí, a diferencia de Backhoe y From Hell, que era una línea de plumilla. Aquí juega con escala de grises, un poco collage, un poco, este, texturas. Es un trabajo distinto. Y también por eso me llamó la atención. Esto es algo más de lo que él hizo. Y en fin, trabajó por muchos títulos. En el 2006 también hace algo que se llama The Fate of the Artist, que en Astiberi está el libro como el destino del artista. Y justo este cómic, lo iba de alguna manera campechaneando con este, con Black Diamond. Entonces, también es interesante cómo él nos explica que de pronto con The Fate of the Artist, trataba de ser muy clavado, muy profundo. Llega un punto en el que ya se saturaba y de inmediato iba a este, porque le permitía distraerse, relajarse y disfrutar más de hacer algo. Pero bueno, es este, Eddie Campbell, que también él hizo un manifiesto. Él ve el cómic también como una opción más artística. Así como dentro de la pintura, es el impresionismo, el futurismo, y etcétera. Cualquier ismo. Eddie Campbell ve al cómic, a la novela gráfica, como esa parte madura, esa parte intelectual, que te entretiene, pero que también te deja algo más, tiene un sentido más. Y siempre él ha tratado de defender esta postura. Y por ahí pueden ver en internet su manifiesto, el manifiesto de la novela gráfica, donde él trata de definir, de poner algunos parámetros para entender qué es la novela gráfica. Y bueno, eso es interesante. Algún día ya profundizaremos, haré un video, para hablar sobre la evolución de la novela gráfica. No necesariamente qué es la novela gráfica, sino la evolución. Actualmente, cómo se concibe, o qué se piensa que es una novela gráfica. No deja de ser cómic, pero sí ya empieza a tener ciertas características específicas. Eso ya lo veremos después, para no clavarme, porque es un tema bastante interesante, pero lo veremos después. Esta historia está a color. Esto es todo a color. Y lo padre es que, como decía, comienza en el lejano oeste. Hay un acontecimiento. En algún punto llega la locomotora. De forma paralela, aquí hay un plantón, de gente que está en desacuerdo, por políticas que les están haciendo reducir su producción de siembra. Entonces, ellos hacen un boicot y tratan de detener el tren, pero justo en ese momento, cuando el tren llega, explota. Y aquí es donde se desencadena un montón de cosas, ya que se empieza la persecución por los responsables y de pronto no queda muy bien claro quién es. Y aquí es donde entra la agencia, Black Diamond, para tratar de descubrir, de velar quién está detrás de esta explosión. Pero lo que no sabían es que esto va a ser la punta del iceberg, porque va a ir en una trama mayor que va a terminar en la naciente, en la naciente ciudad de Chicago. Y bueno, tiene varios giros de tuerca y al final habla mucho de este cambio, ¿no? Este cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Y en este caso me gustaría un poco compararlo con From Hell, ya que también ocurre en la misma época. Los acontecimientos de Wake Chapel son en 1888 y para 1889 ya habían sucedido todo esto y ya para los 1900 había desencadenado más cosas, ¿no? Ya toda la historia que conocemos del mito del destripador. Pero es esa época, ¿no? Ese cambio de siglo y que en From Hell nos lo hace ver como un cambio de siglo sangriento, sombrío y desalentador. Y de alguna manera acá nos presenta que es también un cambio de siglo pero más en lugar de que sea tan sangriento por así decirlo, es más de inocencia, ¿no? Se pierde la inocencia. Entonces, también es interesante. Y un poco rascando, pues, si nos vamos a la historia de los acontecimientos que iban sucediendo a finales de ese milenio vemos que la exposición universal de Francia era un hito, ¿no? En esa época Francia era el centro de la cultura, de la intelectualidad, de la innovación y, pues, París-Francia era el lugar donde estaba la creme de la creme. Ahí es donde se desarrolló toda la pintura, pues, sí, clásica y esta ruptura hacia el impresionismo y, bueno, todo lo que ya ahorita es, este, historia vieja, pero en ese momento era la modernidad. En 1889 se inaugura la Torre Eiffel y entonces en la humanidad también había un sentido de progreso, ¿no? De bonanza. Pues, todavía no pasaban las guerras mundiales y, este, bueno, se estaba imaginando ya no solamente el 1900 sino el 2000 entonces ahí es donde viene todo este tema de steampunk, ¿no? De fusionar ya muchas cosas tratando de ir mucho hacia el futuro. Interesante, la verdad, cómo se concebía el mundo en esa época. Interesante cómo en dos historias Eddie Campbell nos da un giro porque si bien queda como permeado que siempre estaba esta búsqueda de la trascendencia, con sus historias nos hace ver que también había un sector en donde pues no era todo luz y algo bonito sino siempre había una pátina de tristeza, de soledad, de amargura, ¿no? Y eso a veces se nos olvida, siempre estamos como muy pilas, muy famoso, echado para adelante, pero a veces también vale la pena detenerse y ver un poco lo podrido que está todo, no para quedarnos ahí y ser parte de esa situación podrida, sino para verlo y lograr transformarlo, pero es mejor verlo y enfrentarlo que hacerlo de lado y seguir con la música en alto y no sé, ignorándolo, ¿no? Bueno, todo eso en las dos propuestas de esta época de Eddie Campbell, pero centrándonos en este cómic, lo que también vamos a ver es como la agencia es una ¿cómo se puede decir? el inicio de lo que ya son los detectives privados en la actualidad y que también aquí tiene un conflicto con la Guardia Nacional de cómo la Guardia Nacional también aquí tiene sus propios intereses y pues también en manos de la agencia todo lo que va pasando. Aquí vemos varias escenas de violencia, personajes y así como en From Hell Eddie Campbell para este álbum también se documentó mucho buscando fotos, documentos para poder tomar la vestimenta, la arquitectura de esa época y un poco también el espíritu, ¿no? Tenemos aquí esta imagen, esta imagen aquí va a ser una pequeña pausa, se ve realmente violenta, este es un tipo que en el pasado tenía relación con él, él lo fue a buscar, páginas previas lo pudimos observar, pero al tener ese contacto, aquí está, este, después lo asesinan, bueno, para Eddie Campbell llegar a esta página tomó como referencia fotos de Peter Doyle, de su libro City of Shadows, son fotografías entre 1912 y 1942 si no mal recuerdo y a partir de esas imágenes él transformó la posición, ¿no? Y es interesante cómo también juega con eso, Eddie Campbell también aquí postula que muchas cosas son tomadas de imágenes, pero lo padre no es nada más que tomes la imagen y la copies y le cambies la cara, ¿no? Sino que tomes la imagen, la transformes y te sirva de guía para generar un impacto visual como la que tienes de referencia y sea tuya, ¿no? Entonces eso es tal vez algo que luego se nos borra, pero hay muchas páginas también en Facebook donde te muestran siempre las comparaciones, ¿no? Una posición de cómic con la referencia de algún póster, de alguna foto, de algo. Eddie Campbell entendiendo eso, pues toma la referencia, pero trata de imaginarse, ¿no? Si está de frente cómo se verá acostado, de lado o algo y así es como él genera las imágenes. Pero en este caso dice que sí se siguió en las fotos de Peter Doyle de este libro, City of Shadows. Y bueno, también aquí algo que es padre es esta página, por ejemplo. Esta página él vio una imagen, vamos a sacar aquí porque esta imagen está inspirada de un dibujo de Wally Wood que es esta. Atom Bomb. Este Atom Bomb es una historia que salió en el número 33 de Two Fisted y esto es de ese escena, esto se originó en 1953 y esta historia nos naga el día que cayó la bomba en Hiroshima, ¿no? Cómo estaba la mañana, la gente desayunando, haciendo sus actividades, listas para salir y cómo de pronto llegó la catástrofe, ¿no? Y todo se fue al carajo. Esto estaba en una publicidad, en una contraportada en blanco, perdón, en rojo, imágenes rojo y Eddie Campbell lo vio, le gustó, le quedó marcado y de ahí quiso él basarse para hacer esta página de la explosión de los trenes. Después, ya al seguir investigando, se da cuenta que la imagen que vio nada más era una contraportada la original estaba con otro color, ¿no? También aquí menciona cómo él se influenció de una publicidad que él pensó que era el original. Un dato ahí curioso. Y también en la manufactura de este, pues él dijo, bueno, pues voy a hacerlo muy sencillo, un papel rojo y comienzo a dibujar. Pero evidentemente tenía que hacer colecciones, ajustes y empezó a complicarse en el momento de querer igualar los colores, ¿no? Igualar el rojo, el tono del rojo. Entonces, eso también originó que fuera más trabajo. Al final, cuando lo llevó a imprenta, sí pidió a una persona de First Second que, pues, le hiciera Photoshop, Y pusiera todo en un solo tono rojo para que ya quedara la imagen como él quería o como él había pensado. pequeños datos curiosos de cómo realizó esto, ¿no? También él cuenta que en muchas escenas, por ejemplo, aquí, ocupó directamente papel negro, papel gris, oscuros, para darle esa atmósfera y solo meter luces, ¿no? Tratando de ahorrar y darle esa atmósfera que él quería. Por otro lado, en lo que es el western, ocupaba colores más claros, ocres, para darle ese brillo, ¿no? Y ahí, a diferencia, pues, metía las sombras. También dice que tenía que estirar mucho el papel y que en algunos lugares alcanzaba la cinta, ¿no? Porque todo era acuarela y gauche. Entonces, este, pues, aquí está muy interesante. Como decía, él buscó documentarse, Sacar las armas de esa época la arquitectura y los detalles de esa época. Si bien en FromGelo lleva un nivel exquisito, aquí realmente sirve para darnos esa atmósfera, ¿no? También ver un poco los principios de las agencias, ¿no? De sus herramientas, de cómo hoy día, pues, en una pantalla proyectan todo y es mucho más la tecnología, ¿no? Pero aquí, a base de fotos, van tomando pedacitos de la escena para después montarlas todas en una pared y tener la escena completa y ellos poder ver detalles. Y bueno, bastante interesante, este, algunos personajes son muy entrañables y poco a poco se va desencadenando una, pues, una cadena de eventos que, lejos de llevarnos a quien hizo el primer asesinato, nos lleva a algo mayor, a algo más grande y que podría ser la historia de Norteamérica, ¿no? Esa historia que ellos siempre dicen que detrás de una gran riqueza hay un gran secreto. ¿Cuál será el secreto de Estados Unidos? Pues cada uno de las cabezas que están en el poder seguramente tienen un pedazo de esa historia de esa América bollante, creciente, pero también con sus secretos y ese lado oscuro. Pero bueno, los invito a que se acerquen a este cómic, este se consigue muy fácil en México, está en librerías el sótano y en el Gandhi. En Gandhi tiene un costo de 398 pesos y en el sótano de 371, también lo pueden conseguir en Amazon, este, y bueno, tengo un amigo que él está esperando que vengan esos descuentos de cómic en español para hacerse de él, entonces podría ser una opción. Yo hasta aquí con este Black Diamond, confío les haya gustado, les haya interesado, y se acerquen a ver una faceta más de Eddie Campbell, y disfruten aquí de sus viñetas a color, que la verdad a mí me impresionó mucho de ver un blanco y negro ahora al cambio de color, que yo pienso que si From Hell lo hubieran hecho a color, tendría un poco de esta apariencia. Pues yo hasta aquí, muchas gracias, los invito a que se unan a millones de sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Comics Sensual, Black Diamond, Eddie Campbell, Poderoso Sensual, Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!